...intervención de palabras de agradecimiento a cargo del señor síndico Francisco Zicaján. Brindémosle fuertes aplausos, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecemos a Dios por dar esa oportunidad tan linda una tarde. Culminamos ese trabajo que hemos empezado ya muchos días. Yo creo que en nombre del señor alcalde municipal y su distinguido corporación, muchas gracias a cada uno la participación. Si Dios nos permite, será una próxima. Así que gracias. Pero antes que nadie se levanta en sus lugares, hay un pequeño refrigerio que está preparado para cada uno de ustedes. Esperemos que lo disfrute. Muchas gracias. 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 Gracias.